Si tú te vas, mi ardor me comerá Y un día más, yo podré vivir sin ti Mis lágrimas, tú haces lo mal Hablaré sin descansar, esperando tú llegar Y es que estoy, imaginándome el final Y me da miedo pensar que algún día llegará si tú te vas Si tú te vas, se me irá todo el valor Y yo sé que, nunca encontraré otro igual Mi luna va, mi dolor me comerá Y un día más, yo podré vivir sin ti Mis lágrimas, tú haces lo mal Nadaré sin descansar, esperando tú llegar Y es que estoy, imaginándome el final Y me da miedo pensar que algún día llegará si tú te vas Si tú te vas, si tú te vas Si tú te vas, si tú te vas Si tú te vas Si tú te vas, si tú te vas Si tú te vas, si tú te vas Si tú te vas, si tú te vas